Y es así porque esta mañana el expresidente de la República, Horacio Cartes, se reunió con los ministros del TSJE ya como nuevo presidente de la ANR y le acompañaron también como dupla presidencial para las elecciones generales, primeramente Santiago Peña y también Pedro Aliana. Y por supuesto al término de esta reunión protocolar, al menos que ellos habían señalado, le hicimos también las consultas considerando que hace tan solo unos días Mario Ferreiro amplió la denuncia que había realizado en el 2020 y directamente señaló al expresidente de la República como uno de los que habría incurrido en tráfico de influencias para tratar de sacar al exjefe comunal de la Intendencia Municipal. Cuando insistíamos con esta consulta, él directamente evitaba responder esta pregunta y otras. Pero veamos en el siguiente material. Presidente, ¿qué dice sobre la nueva denuncia por tráfico de influencias? Estuvo usted orquestando para sacar a Mario Ferreiro. Presidente, ¿cómo van a ser las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, considerando que usted fue declarado como significativamente corrupto, presidente? Y de esta manera se retiraba nuevamente el expresidente de la República, Horacio Cartes, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay que resaltar también que, como siempre, estaba nuevamente acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad. No solamente sus guardias privados estaban trabajando para garantizar su seguridad, sino que incluso los guardias del TSKTAE estaban haciendo todo lo posible para que absolutamente nadie se acerque al expresidente de la República y actual presidente de la ANR. Y veíamos también que estaban cerquita nada más Santiago Peña y Pedro Aliana la dupla para las generales de este abril.